Estamos en comunicación con Cristian Tula, se animó a volver a ponerse los botines después de haber dejado por lo menos o haberse perdido un poco de la vista de los espectadores del fútbol argentino después de Independiente y se animó otra vez a ponerse los botines para jugar la Copa Argentina y nos va a contar todo esto, cómo lo estuvo viviendo. Cristian, ¿cómo estás? Clara Rosita, no te saluda. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Todo bien, todo tranquilo. Ahora, todo bien. Y en un ratito sigue también, bien. No, seguro, seguro, seguro. Es para mirar fútbol, así que bueno, hay que entretenerse con los partidos que dan por televisión. Sí, no nos podemos quejar, la verdad que por lo menos se empezaron a avivar, por decirlo de alguna forma, y entre tanto, parate, por lo menos se empezaron estos amistosos televisados, porque si no, sí, un poco la abstinencia se viene, ¿no? Sí, sí, pero más que nada para los jugadores de fútbol, viste, empezar una pretemporada tan rápido que el campeonato no largue. Imagínate, deben estar totalmente desesperados caminando por las paredes, porque bueno, uno quiere, no es lo mismo entrenar para jugar que entrenar para que llegue el fin de semana y no tener actividad. Entonces, creo que bueno, ojalá que esto se solucione rápido y empiece el campeonato. Sí, todo estaría dado como para que ya en marzo arranque, así que también le baja un poco la ansiedad al espectador, ¿no? Porque si bien me imagino que debe ser como vos contás y relatás desde tu lugar de jugador también todos estos momentos, también a uno que espera y que está, me imagino que también lo vivirás ahora y te prendés. Hoy en un rato supongo que verás River, mañana quizás el partido de Huracán, para no decir Racing y que se pongan susceptibles otros. Me imagino que también es un poco esa necesidad de fútbol ya. Sí, no solamente para los jugadores de fútbol, hay mucha gente que trabaja del fútbol, entonces que también tiene necesidad de querer trabajar y bueno, están todos esperando que empiece el deporte más lindo que existe, pero bueno, yo creo que como dijiste se va a acomodar todo y bueno, empiece todo a robar otra vez, así la gente también puede ir a disfrutar tanto de los partidos que, bueno, el fútbol es pasional en todo el mundo, ¿no? Así es. Y vamos a meternos en lo que fue tu vuelta, ¿cómo surgió esta posibilidad de ponerte la camiseta de nuevo de Independiente, pero esta vez de Chile? Sí, la camiseta de Independiente me sigue, ¿viste? ¿Te sigue? Sí, porque el técnico, bueno, a mí me conoce de otros clubes, por supuesto, ¿no? Cuando jugaba y bueno... O para no conocerte. No, pero bueno, a veces pasa que cuando uno deja de jugar por ahí, se olvidan por ahí, ¿viste? Pero bueno, es algo normal, en todo trabajo ocurre lo mismo. Cuando no estás, desaparece totalmente de todo. No, él sabía que yo estaba entrenando, estaba jugando en los intercantries, por supuesto, no en la misma competencia, que el fútbol, como es de élite, ¿entendés? De que uno tiene que estar físicamente al máximo. Me dijo si quería volver a jugar, cómo me sentía físicamente, le dije que estaba bien y bueno, nada menos me llevó a jugar a Copa Argentina con Independiente de Chivilcoy. Que bueno, me trataron muy bien, pero bueno, nos tocó un rival que bueno, ya sabemos cómo es camionero. Pero bueno, no pudimos ganar. No es fácil tampoco. No, no, y ahí también te iba a comentar o preguntar un poco la vuelta y la ironía, ¿no? Justamente Camioneros, el club o uno de los clubes asociados y muy relacionados con el actual presidente de Independiente, justamente. Sí, lo que pasa que bueno, hacían mucho, viste, que por ahí uno como jugador a veces ha tocado vivir situaciones, lo que pasa que en el ascenso al no haber cámaras y otras cosas, viste, en un partido de fútbol pueden pasar un montón de cosas que si no las ve el árbitro, las líneas muchas veces no ven, no ven, entonces pueden romper la nariz y lo que sea, que siga, siga. Entonces hay cosas que el jugador de fútbol, fuera de no poder ganar o empatar o perder dentro del campo de juego, a veces no las manejas, las extra de afuera. Claro. ¿Fue duro o fue peleado ese partido? Y aparte, bueno, las escuchas que hubo últimamente, si bien eso de equipo grande existe, imagínate las categorías menores, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero bueno, es así, es lo que hay. ¿Qué te generó, ya que mencionaste el tema que quizás no era algo para meterse tan hondo, pero sí al pasar, ¿qué te generó, digo, porque uno a veces sabe desde la cocina que estos llamados existen, que quizás las visitas por los vestuarios, por parte de los presidentes de los clubes siempre existen, para que se dé todo en concordia, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué te generó escuchar todos estos audios? Mirá, nosotros, como bien decimos nada, los jugadores, entendés, por ahí no escuchamos el momento que alguien puede hablar, o no podemos acusar a nadie, porque para acusar, yo siempre digo que para acusar a una persona tenés que tener pruebas. Y cuando te las demuestran, bueno, ahí sí podés decir, bueno, esto es tal cosa, tal cosa. Yo he estado en un club grande y también en Arsenal, que siempre se decía que esto que el otro, y bueno, no es lindo cuando vos jugás en contra de quizás esos clubes que están denominados que siempre tienen ayuda. No es lindo entrar a la cancha pensando eso, pero también está demostrado que los dirigentes o quien sea puede hablar con gente que, no sé si para favorecer, para que por ahí en algunos detalles no sean en contra de ellos, o qué es eso, hay que, esas cosas pequeñas, viste, que puede pasar en el fútbol. Y clinar la cancha, como le solemos decir. Claro, pero esto es fútbol y si adentro de la cancha los jugadores ganan bien, esa ayudita que te pueden dar, o otras cosas como se les llame, también quedan de lado, viste, a veces en el campo de juego esas cosas no cuentan tanto si no es tan obvio, ¿no? Claro. Y cómo el partido contra Camioneros, ¿fue duro, fue peleado, ese ida y vuelta? ¿Cómo lo sentiste vos? Sí, la Copa Argentina es así, aparte que si vuelta, yo lo viví el primero de ida allá, con mucha ansiedad, todo el fútbol es totalmente diferente, pero lindo, a mí me gusta, a mí me gusta porque es un fútbol que... por ahí no están vistos futbolísticamente, pero bueno, no deja de ser fútbol y al que nos gusta, cualquier categoría es importante. Y después la vuelta acá en Camioneros también, ellos tenían linda cancha, fui y vuelta, fue volver a jugar al fútbol y lo más lindo que hay, entonces yo lo disfruté al máximo, lo disfruté al máximo y bueno, quiero seguir disfrutándolo también. Epa, y ahí me obligás a preguntarte, ¿lo vas a seguir disfrutando en italiano? ¿existe realmente esa posibilidad? Sí, está la posibilidad, está la posibilidad que, bueno, a mí me llamó Horacio Montemurro, que es el ayudante de Caruso, me llamó y fui al club donde ellos entrenaban, estuve hablando con su cuerpo técnico ahí también, y bueno, me demostraron el interés que tienen y bueno, yo con gusto por supuesto dije que, bueno, ya no pedimos locura ni nada de eso, pues sabemos cómo se está manejando el fútbol, los problemas que hay, que yo tengo ganas de jugar, y bueno, y con Independiente de Chivilcoy también, el técnico me dijo, tengo las puertas abiertas, así que debemos saber cómo seguimos, mientras tanto estamos esperando que, bueno, la mejor posibilidad para poder seguir jugando, que es lo que más me gusta, aparte cuando volvés y ves que estás bien, eso es lo más importante, que te lo digan la gente, que te lo digan los chicos, te deja tranquilo, porque tampoco uno puede mentir y no estar bien físicamente, es el primero que tiene que saber quedar un paso al costado y dejar lugares a otro. Sí, sí, me imagino, igual sobre todo, o por lo menos conociendo tu caso, vos seguías, como contaste, jugando en este intercountry, y no llegaste hasta una instancia menor, digo, llegaste hasta casi una final, si no estoy mal, en el medio hubo una lesión, pero estuviste totalmente activo. No, seguro, seguro, no es que yo me había parado totalmente de jugar al fútbol, porque tengo amigos que han dejado de jugar, pero se dedicaron totalmente a otras cosas, no, a mí no, porque es el fútbol, claro, hay que disfrutar de otras cosas que quizás en actividad a veces no se puede, pero yo también las hago, pero bueno, como soy un enfermo del fútbol, nunca dejé de jugar. Cristian, buenas noches, te habla Ricardo. ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. Un gusto por esta charla, estos minutos de fútbol que podemos charlar, justamente volviendo al tema de estar en un intercountry, eso de jugar con amigos, ¿estaría bueno, como sabemos que se hace en el rugby, incorporar un tercer tiempo entre los clubes? ¿Se podría, estaría bueno? Porque me imagino que en el country suceden esas cosas. Sí, vos sabés que nosotros en el campeonato que estábamos jugando, salimos campeones y yo, imaginate cómo son los partidos, las finales dejan de ser todos amigos, se desconocen. Mirá que yo se hacía mucho que también no jugaban en country, y mentira que se juega despacito, un ritmo lento, mentira. Hay buenos jugadores, enfrente del equipo nuestro estaba Sebastián Cobelli, que jugaba en Juve, no había jugadores que jugaba, si no, no es competencia. Y después de todo eso, de haber sido una final de una, sí es un tercer tiempo, sí es un tercer tiempo, y como si nada, y que uno no está acostumbrado, porque la verdad. Pero bueno, eso es medio difícil también que ocurra, porque sabemos que en el fútbol hay otros intereses, entonces está mal visto todas esas cosas. Sí, eso desde ya, ya lo... Claro. Estaría bueno. Es medio imposible. Estaría bueno, pero no sucede. Ahora, ¿quién paga...? A mí me encantaría que esas cosas, yo que tengo sobrinos, esas cosas que se hagan en el fútbol, se empiece de abajo, ¿viste? Porque es tanta la competencia que hasta los nenitos, ya no se los permite disfrutar, no se los permite disfrutar, yo los veo que juegan totalmente con presión, no disfrutan de jugar al fútbol. Sí, y muchas veces transmitido también desde afuera, desde los mismos padres, como hinchas. Obvio, que los culpables, que lo que hagan los chicos, los culpables somos nosotros los padres. Claro. Tenemos muchísima parte de culpa de incentivarlos a que no sepan perder. No, al contrario, hay que saber que hay que enseñarles que tienen que disfrutar, y que es un deporte. Es un deporte y no ir a lastimar a otros chicos de enfrente. Eso nos asombra, por eso cada vez que vemos un video cuando consube las nenes de 8 o 10 años, consulan a los chicos que perdieron, tendrá que ser ya de hacer una costumbre. Ahora, en la final, ¿quién paga el asado? ¿El perdedor o invita al ganador? Mirá, que yo sepa, en la nuestra la tuvo que pagar el técnico nuestro, porque bueno, hacía, no sé, más de 12 años que no salían campeones, y bueno, se le hicimos pagar, se le hicimos pagar. Ah, muy bien. Y eso es otro... Todavía se puede. Claro, eso es otra chapa más para decirle después a Caruso. Mirá, llegué hasta la final en el Intercountry, no salían campeones hace 12 años, y logramos el dar la vuelta. Mirá, Clarita, vos me conoces. Sí. Yo he tenido la suerte de estar en grandes planteles y en todos los clubes que fui, algo siempre me tocó ganar. Sí. O ascender, o también me tocó descender, por supuesto, pero ascender. Entonces, bueno, me considero que, que aparte de las condiciones que uno pueda tener, que pueda gustar o no, en los lugares que estuve, siempre, gracias a Dios, me fue bien. Sí. Y también, y te lo agrego yo, porque también, como vos dijiste, te conozco, hay una humildad que te caracteriza y una forma de manejarte con la gente que está en los clubes, con los que trabajan, con el trabajador silencioso, con el que nadie conoce, con el que no sacan la foto, y eso, me parece que también ha ido haciendo un poco surco en tu carrera y dejando esa marca, me parece que en los clubes por los que pasaste. Sí, eso es, siempre fue mi, mi pensamiento de, bueno, de tratar de compartir con, como vos dijiste, con gente que por ahí no sale las tapas o no se los nombra tanto, porque bueno, son, son gente que está a partir de, que nosotros llegamos a las 7 de la mañana, 7 y media, ya están ahí, como los utileros, los cancheros, toda la gente que fue, como vos bien decís, no se nombra tanto, están atentos a que el jugador no le falte nada, cualquier cosa que pedís, siempre tienen buena predisposición y quizás tienen problemas, quizás tienen problemas ellos en su casa y nunca los veo con mala cara, entonces yo creo que el jugador tiene que ser respetuoso y valorar a esa gente que, que bueno, quizás no se nombra tanto y de perfil bajo que tampoco le gusta aparecer. Claro, si yo tengo que pensar y repasar un poco tu carrera, me parece que has hecho algo distinto al resto de los jugadores o al común denominador de los jugadores, porque generalmente uno asocia a un jugador con un club y después distintos pasos por otros clubes, menores los pasos, digo, en el tiempo y en lo que han logrado. Me parece que vos tuviste tres casas muy grandes y muy importantes donde conseguiste mucho y de eso te marca como un jugador distinto, no sé si en todos encontraste tu lugar o fueron los momentos y hablo para los oyentes que están escuchando de Arsenal, de River y de San Lorenzo, me parece que fueron tus tres grandes lugares. Sí, yo te puedo numerar por ejemplo cuando yo llegué a River recién había ascendido con Zorro Carrillo Este que me llama Manuel Pellegrini y bueno, imagínate, era todo un mundo nuevo para mí llegar a River Play y yo venía en la tercera categoría después de ahí gracias a él pude ganar cosas me intenté afianzar porque había mucha competencia aparte lo tenía Eduardo Tucia y Amelia en frente entonces ni se resfriaban imagínate, no tenía mucho lugar entonces el jugador tenía que buscar. Estuve en ese momento la posibilidad de ir a Arsenal que me llamó Julito y bueno, también me trataron muy bien siempre disfruté y agradecí agradecido de ese club después también bueno, como dijiste me tocó San Lorenzo también que tuve mucho tiempo cinco años también de haber estado ahí y haber salido campeón esos lugares me han marcado también en pequeños detalles como persona porque uno sabe que cuando te tocan vivir cosas malas a veces se lo deja de lado el jugador pero bueno la verdad que como dijiste siempre me han tratado excelente y me han quedado grandes recuerdos sí, eso también me imagino que es algo que mencionaste antes y me acordaba y pensaba porque también es la otra cara del fútbol cuando el jugador deja o se retira o tiene una lesión o no aparece en los partidos o tiene que ser suplente hay mucha gente que se acerca en los momentos de fortuna y buenos pasares y después cuando uno deja de estar en la nómina de los once o cuando tiene una lesión desaparece todo ese ambiente y es como la otra cara aparte Clarita yo creo que vos que estás en el fútbol como tu compañero que no lo conozco pero bueno seguramente igual todos creen que el jugador de fútbol es una máquina y no es un ser humano yo estaba mirando lo que justo lo que estaba diciendo ahora independiente que de un día para otro a Denny ya no sirve más el pibio había hecho un esfuerzo volvía que se yo y después el jugador cuando por ahí toma una decisión de irse a un club porque le ofrecen tanta plata ah no este le importa la guita no no es no es le importa la guita porque con el fútbol cuando vos no servís más te dan una patada sabés dónde ¿entendés? cuando ya no rendís te dan una patada sin avisarte sin avisarte entonces el jugador tiene que aprovechar los momentos los momentos buenos tiene que disfrutarlo y sacarle el jugo al máximo porque ahí te das cuenta en pequeñas cosas te das cuenta de cuando ya no sos un número para el club perdés valor Cristian lo que sucede yo creo que también como decís vos hay que aprovechar el momento y lo que hoy se está hablando de Denis en el rojo no pasa que a una cierta edad después de los pongamos un número de los 33 para adelante es como que más aún se le exige al jugador aunque tengas un carrerón como Denis en este caso si por supuesto en eso estoy totalmente de acuerdo con vos que uno una vez que pasa los 33 años 34 34 ya es casi lo mismo que 33 pero quiero decir vos podés estar físicamente ser un animal porque yo he sido compañero de José Luis Calderón que tenía 38 o 37 y estaba conmigo en arsenal y era una bestia físicamente pero siempre se le exigía más se le exige más se le mira otras cosas como que está a prueba ¿cómo? como que está a prueba todos los entrenamientos estás a prueba y todo al revés en vez de esa gente que vos sabes que te suman un vestuario a los pibes que vienen de abajo eso los tenés que llevar nosotros lo tuvimos a Ramón un día era inteligentísimo él sabía que había jugadores que en la semana quizás no estaban bien te decía bueno vos queda tranquilo que yo te quiero bien para el domingo imagínate cómo lo defendíamos nosotros el domingo a ese tipo que te sabía llevar no te rompían te sabía llevar por supuesto que ahora el fútbol es muy físico nadie dice que no tenés que estar 100% porque yo soy de uno de esos jugadores que me gusta entrenar al 100% si no uno puede jugar al fútbol de hoy pero hay técnicos que son inteligentes como en River por ejemplo el técnico que tiene que River es inteligentísimo sabe llevar a todos los jugadores muy bien sí son como los de la vieja camada digamos porque Alonso tiene 39 años o 38 sí y bueno está bien está bien y no solamente físicamente sino de la cabeza lo debe tener muy bien también sí sí son técnicos que están como quizás digo de los actuales pienso muy pocos que tienen esta forma o esta forma de manejarse son como más los chapados a la antigua ¿no? en un montón de cosas yo me acuerdo que tuve la posibilidad de jugar con Marcelo en River y era un jugador ya inteligentísimo jugando se marcaba la cancha era lo mismo en él sabía los objetivos qué es lo que le hacía bien para llegar bien al fin de semana y bueno como ha sido como Juan está siendo como técnico y son pocos es la verdad lo que vos decís sí, sí ¿quién fue el técnico que más te marcó? mirá cuando vino Ramón a San Lorenzo me dio toda la confianza que quizás yo no tenía yo había venido bien a San Lorenzo estaba muy bien qué sé yo pero el jugador necesita esa confianza del técnico que te diga mirá vos si me cumplís con las cosas que yo te digo y te mantenés físicamente bien vos vas a ser el que esté todos los fines de semana en acá entonces Juan necesita eso ese mismo que me marcó cuando yo más lo necesitaba y creo que después como enseñanza para lo que yo un cacique también sí qué sé yo uno trató lo que yo te decía después imagínate como yo solamente tenía que defenderlo sí o sí los fines de semana porque tenía todo la confianza después para yo ahora estoy haciendo el curso de técnico y el que aprendí muchísimo ahora casi en el final de mi carrera es con Jorge Almirón cuando estuvimos en Independiente en estas dos etapas que me parece que es un técnico que bueno por ahí en el Independiente nos llegó en el momento justo porque bueno es un club que está necesitado de campeonatos y bueno el estilo de juego que tenía él por ahí no vino bien pero es un técnico que sabe muchísimo y bueno lo está demostrando todo lo que está ganando no sé si coincidís conmigo yo de fútbol en off he hablado mucho con Almirón no sé si coincidís conmigo que me parece que no tuvo o en el plantel no por ir a los nombres sino por las características me parece que no tuvo un plantel adecuado a su forma de jugar o a lo que él piensa del fútbol mira en el primer semestre yo te lo puedo contestar eso en dos formas en el primer semestre cuando él llegó que se fue a Mar de Felipe él normó su plantel el plantel ya estaba armado que lo había armado a Mar cuando ascendimos y trajo a los jugadores a Mar después él trajo uno o dos nada más pudo traer pero en el segundo semestre él fue muy claro con nosotros yo me acuerdo que hablé con él en diciembre y me dijo el campeonato que viene voy a armar mi equipo yo entonces ahí te das cuenta que en el primer semestre nosotros hicimos me parece que 34 puntos 33 estuve muy arriba y en el segundo semestre él armando su propio equipo no nos fue bien claro ¿entendés lo que te quiero decir? mhm yo creo que él armó su gran equipo en el segundo semestre pero la situación en Independiente eh eh no fue bien no fue bien con la gente porque él aparenta ser una persona muy parco ¿entendés? así pero no es buenísimo es buenísimo cuando vos te pones a hablar te das cuenta que es todo lo contrario hay veces que que bueno necesitas esa suerte como técnico también caerle bien a la gente bien de entrada si en el momento quizás de Independiente era también particular y no si fijate Milito no es ídolo del club no tuvo que descomprimir así que no es fácil los equipos grandes no son fáciles la última de mi parte Cristian eh con de tantos equipos que pasaste y los años de tu carrera ¿con cuál fue el compañero que mejor te entendiste en la defensa? ¿con el que entrena hoy? ¿con el que entrena hoy? puede ser el Intercountry él también si no no mira yo cuando tuve la posibilidad de cuando llegué a River creo que que tuve dos grandes jugadores como fueron Tuzzi y Ameli que aprendí muchísimo yo era un pibe a la par de ellos y aprendí muchísimo así que de ellos me hago un poco como es que creo que es lo que me han dejado mucho si si no sale esta posibilidad de italiano y esperando que sí obviamente para poder disfrutarte también adentro de la cancha ¿te surgió? ¿te llamaron en algún momento de algún fútbol senior de algún club? mira yo estoy hablando con con un par de ex compañero que está en un ferro que me invitaron Martín Vitale que me dijo pero le dije que bueno yo todavía tenía intenciones de seguir jugando que se yo y bueno pero no sé vamos yo tengo fe que bueno esto se va a solucionar y voy a poder y voy a poder seguir disfrutando del fútbol si ojalá vamos a a veces no pasa los deseos de uno porque yo en su momento también decía como salí de ferro a los 10 años llegué de Chubut a la vida pensé que iba a terminar mi carrera en ferro y bueno nunca pasó bueno pero quizás esa vuelta yo creo que por ahí miraban el documento también viste el técnico que estaba hay algunos que se rigen por eso vos mismo lo dijiste también pero bueno sabemos cómo es esto y si en cuanto al curso que estás haciendo te ves como técnico de primera te ves como un técnico en inferiores que pensás de tu futuro digo más allá de este futuro inmediato por decirlo de alguna forma que sería esta posibilidad de la copa si yo este año ya podría haber arrancado con el tema infantiles o todo eso porque ya va a recibir el primer año termino ahora este semestre que viene pero no nosotros ya tenemos el cuerpo técnico armado tenemos toda la confianza entre nosotros y queremos seguir capacitándonos para dirigir primera por su primera primera en el sentido de equipos de primera después las categorías uno no puede elegir porque sabe que siempre a los técnicos se los llama para apagar incendios claramente pero ya empiezo a tomar nota ¿cómo estaría conformado el cuerpo técnico? mi amigo que es Cristian Álvarez que jugó mucho tiempo conmigo en Arsenal que vos lo tenés que conocer claro Maxi Diario que es el perforo físico que estaba con Almirón y Roberto Galán que es un arquero que también jugó conmigo en ferro que sería el preparador arquero muy bien nos faltaría otro preparador físico que bueno se lo elegirá el profe seguramente pero sí le dejamos a los que saben eso no ellos son son muy capacitados y bueno creemos que vamos a andar muy bien ¿ya te empezaron a sondear en algún momento? porque Arsenal en su su momento antes de elegir ahora nuevo técnico empezó a llamar a algunos exjugadores o técnicos que empezaron hace poquito ¿hubo algún llamadito? mira la verdad que eso es un sí sí pero bueno nosotros sabemos que queremos hacer bien las cosas prepararnos bien porque tampoco queremos ir a un lugar y no improvisar claro porque también nosotros lo conocemos Cristian es muy amigo del Gato Esmerado que es el cobrón de Puerto Madryn cuando nadie le tenía fe y mira cómo lleva el equipo así que a veces por eso te dije que lo llamaron ojo que después se van a meter en competencia ustedes sí claro después le vamos a competir nosotros pero por eso te digo soy de los que uno para tomar decisiones tiene que capacitarse bien y y cuando va a algo ir convencido convencido del trabajo que hace todo entonces bueno eso es lo que estamos haciendo tratar de hacerlo de evitar dejar los los defectos esos que hay en el fútbol lo menos posible y el día que nos toque estar bien preparados hay algo que yo a veces pienso y analizo siguiendo las formas de juego de algunos técnicos como plantean algunos partidos y te pregunto hay alguna cuestión no sé desde qué lado si desde lo psicológico desde cómo cada uno ve el fútbol por cómo se para dentro de la cancha pero de las posiciones y de cómo juegan los equipos porque vos hablabas de Gallardo recién y decías plantea las cosas tan inteligentes como lo hacían en la cancha vemos al equipo del Gato Esmeralda y decimos mete una presión como él metía dentro de la cancha hay algo de las posiciones de los jugadores que después se terminan traduciendo en lo que uno busca como técnico mira yo soy de mirar todo todos los técnicos también tengo en claro que cuando vos vas a un club por supuesto uno va con una idea de juego después vos tenés que fijarte qué jugadores tenés qué cosas tenés como para más o menos armar tu idea de juego si vos llegás a un club que no tenés los jugadores que vos de la forma de que querés jugar tenés que adaptarte y armar lo mejor que puedas hasta que en algún momento vos sí tengas la posibilidad de elegir los jugadores y después armarlo en cancha claro no siempre se puede no siempre se puede pero pero uno como jugador por supuesto va a querer contagiar eso que uno llevaba adentro y bueno que los demás también lo entienden y lo puedan plasmar pero no es fácil ser técnico yo me di cuenta si no era fácil ser jugador imagínate técnico toda la responsabilidad hay muchas cosas hay muchas cosas por eso te dije cuando vos llegás a un club hay muchas cosas que tenés que empaparte de vos y dices yo vengo de una forma y te das cuenta que si no cambiás te echan porque es así es así vos podés ir con una idea y que esa idea de jugar bien al fútbol estarí jugando atrás cuando estás peleando un descenso y perdés tres partidos y dices no acá hermano acá eso no puede hacer estamos peleando el descenso ahí es cuando el técnico tiene que ser inteligente y decir bueno listo le pego para arriba y defiendo de otra forma porque estoy peleando el descenso que no es lo que uno quiere pero a veces te toca que va a ser si hay que adaptarse a las circunstancias también en las que uno está también lo sabías como jugador cuando había que cortar había que cortar y cuando había que tirarla para afuera había que hacerlo si pero bueno también hay que tener personalidad para para hacerlo de esa idea de juego de hacerlo también si si para ir cerrando y no molestarte mucho más Cristian ¿cómo ves o qué ves hoy del fútbol argentino? ¿cómo lo analizas? mira del lado de que de que yo lo pueda mirar es un fútbol que que está totalmente competitivo físicamente el que creo que anteriormente te lo dije si no estás al 100% físicamente te pasan por arriba y los grandes jugadores de buen pie hacen diferencia está marcado esos jugadores que tienen esos detalles como yo tuve compañero Rolfi Montenegro en River cuando estaba de Alessandro son esos jugadores que hay tantos corredores que ellos solamente compensar te dejan mano a mano y los equipos grandes que los tienen hacen esa diferencia el fútbol de hoy se corre muchísimo y se piensa poco pero no deja de ser el fútbol más lindo del mundo la Argentina no todos pueden venir a jugar a Argentina no todos el argentino va a cualquier lado y juega eso es lamentable es una realidad por suerte la podemos vivir de cerca en eso no nos tenemos que quejar Cris ¿cuál fue el momento o lo que más te quedó grabado lo más lindo que te dejó el fútbol? yo creo que cuando fuimos campeones en el 2007 en San Lorenzo creo que era tanto de la gente que lo deseaba y nosotros por haber pasado el 2006 un momento muy feo que justo estábamos con Ruggieri las cosas no venían bien dirigencialmente creo que ese campeonato lo disfruté como ningún otro como ningún otro porque también me sentí muy importante entonces ese me quedó un recuerdo grandísimo del club impecable bueno vamos a estar haciendo fuerza desde acá para verte en la copa argentina y seguir obviamente todo tu tu desempeño también esperemos que dentro de no mucho tiempo como como técnico también si la idea la idea es como te dije tratar de ahora de poder seguir ayudando del lugar que uno le toque y si no bueno se cerraría la etapa y empezaría otra más linda que también es poder ser prepararme poder ser técnico claro poder ser técnico decilo con esas palabras no tenés que meter palabras en el medio no no es que voy a ser un gran técnico acordate pero no lo dudo un gran grupo vamos a tener un gran grupo porque somos gente muy trabajadora después que salgan las cosas ya sabemos como es a veces sale no no pero que vamos a entregar el máximo no hay duda de eso no no estamos de acuerdo Cristian que tengas un lindo fin de semana y seguimos entonces a la expectativa de que va a pasar con italiano bueno un saludo grande para ustedes gracias por hablar conmigo no no hay de que ahí pasaba entonces Cristian Tula gracias